Durante la sesión del Comité Estatal de Manejo de Fuego, el gobierno de Guerrero estableció que no bajará la guardia para hacerle frente a la temporada de estiaje y por ende a los incendios forestales y urbanos, pues dará todo el apoyo humano en infraestructura y equipamiento para actuar rápido y puntual para el control y liquidación de conflagraciones. En la sesión realizada en la decimosegunda región naval, en Acapulco estuvieron presentes representantes de CONAFOR, SEDENA, Marina, Guardia Nacional y servidores públicos de Guerrero, donde detallaron estrategias para hacerle frente a la temporada de estiaje con prontitud y puntualidad. Roberto Arroyo Matus, secretario de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, indicó que el estado de Guerrero está en vigilancia permanente para hacerle frente a los incendios forestales y urbanos, porque nueve de cada diez son provocados por la mano humana. Por eso vamos a estar muy atentos para tratar de intervenir rápidamente. Y no solamente tenemos planteadas las actividades de prevención en partes importantes del estado de Guerrero, en todas, todas son importantes. En el caso, por ejemplo, del corredor que existe en el Ocotito, hay agua de upispo, hay necesidad de llevar a cabo actividades preventivas, justo en la autopista del Sol. Recordemos que varios de los incendios se generan porque a veces de manera inconsciente o de manera completamente negligente arrojamos colillas de cigarrillos o cigarrillos encendidos en estas zonas y se generan rápidamente estos incendios. El gobierno de Guerrero hizo un amplio reconocimiento a las y los participantes de diferentes dependencias, quienes sofocaron en siete días los incendios de la parte alta de la colonia Los Dragos y Carabalí, reiterando el compromiso amplio de seguir trabajando en coordinación. RTG Noticias, Mar Horacio Ramos.